Como cualquier persona que vea al esposo en prisión, está devastada. Una vez que ya se establezca ese nivel de todo eso, ella está dispuesta para ver la justicia. La ex primera dama, Elian Karp, parece haber dejado atrás las horas de tristeza por la extradición de su esposo y expresidente Alejandro Toledo para presuntamente enfocarse en escapar de la justicia, está aprovechando que el juez estadounidense Thomas Hickson autorizó devolverle a la ex primera dama su pasaporte que fue retenido en el marco del proceso de extradición que se sigue en su contra por el caso Ecoteba. Si Elian Karp se quiere fugar o no, nunca me ha manifestado la señora Karp que tenga una voluntad de evadir la acción de la justicia. Hay un proceso de extradición por el caso Ecoteba que está en trámite. Esperemos que avance, esperemos resultados, pero ella no me ha manifestado que va a venir al Perú. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el próximo destino de Elian Karp? Una de las posibilidades es una tal Bélgica, en donde aseguró a la justicia americana iría a visitar a su madre Eva Fernenbuck, otro personaje clave en el caso Ecoteba. Sin embargo, no se descarta que Israel sea otro de los destinos a los que podría escapar la ex primera dama, ya que recordemos, una semana antes de la extradición de Alejandro Toledo, fueron captados en una fiesta judía. Según el abogado experto en extradición, Vladimir Padilla, de viajar Elian Karp a cualquiera de estos dos países, su extradición al Perú sería casi imposible. Si sale de Estados Unidos el pedido que ha hecho a Estados Unidos, ya de bien en el procedente, porque ya no está ahí. Entonces, si va a Israel, tendría que pedirlo a Israel, pero es poco probable que Israel autorice una extradición. Israel no suele extraditar a sus poblacionales, entonces en esa línea, igual que Bélgica, no lo haría. Por esa razón es que, si usted recuerda el caso de Maiman, si bien él estaba ahí, necesitaba salir de Israel para hacerse tratamientos, y en esa línea él necesitaba desplazarse. Por esa razón también entendemos que él decía que es un tema de colaboración. Lo que sorprende aún más es que en más de dos años el proceso de extradición de Elian Karp no ha tenido avance alguno, situación que podría ser aprovechada por la esposa de Alejandro Toledo para intentar librarse de terminar en una cárcel peruana. El caso de la señora Karp, que es el caso Ecoteva, es un caso que ya está en poder de la justicia norteamericana hace casi dos años. Es decir, estamos ante la evaluación que hace la justicia norteamericana de la causa probable de juzgamiento de la señora Karp, de la misma forma que pasó con el señor Toledo. Tenemos la ventaja de que ya hay un conocimiento previo a partir del caso interoceánica. Entonces pensamos que la justicia norteamericana va a tener una mayor versatilidad para poder ocuparse de este caso. Según indica el coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, las cosas no serían tan fáciles para Elian Karp. La señora Karp tiene un mandato de prisión preventiva que la va a perseguir por cualquier lugar del mundo, porque es un mandato de prisión preventiva nacional e internacional. De tal manera que a partir del lugar donde vaya, sí, por supuesto, si es que eso sucede, nos tendremos que ocupar de la circunstancia de cómo eso se va a determinar. Un mandato que podría ayudar a evitar una posible fuga de la ex primera dama, quien deberá responder ante la justicia por la compra de costosas propiedades con aparente dinero ilícito. ¡Gracias! ¡Gracias!